y bueno muy bien hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver de pantalla vamos a reaccionar a este servidor avanzado y también recalcar los créditos en la descripción por ahora pues en este servidor el lobby que es un clásico que arena se mantiene al margen pero también vamos a agregar este nuevo personaje lo cual fue interesante vamos a ver de qué se trata esta habilidad también compartir información me dije de todo lo que se puede visualizar ya estaremos compartiendo también información pues interna del juego más adelante por ahora pues recuerda que todo lo que vas a ver en el servidor avanzado no quiere decir que estaría llegando algunas cosas pero siempre pues algo se puede quedar para el recuerdo pero vamos a ver de qué se trata este nuevo servidor o también pues vamos a ver de qué se trata la nueva tienda pues el aspecto no ha cambiado pero también han agregado aquí algunas cositas que ya hemos visualizado hace un momento y tenemos la nueva mascota en este caso un patito y vaya la habilidad tienes aquí detalles nos indican pues de forma ya oficial puedes ver en pantalla algo muy interesante muévase un 40% más rápido al estar agachado una habilidad pues que sirve claro está en algunos casos pero pues tienes aquí más detalles el diseño el aspecto de esta nueva mascota en lo personal pues está muy interesante algo tierno pues y estaría llegando a lo mejor por medio un evento de recarga realmente todavía esto sólo estamos especulando por eventos anteriores pero todavía pues tienen que llegar otras mascotas en nuestra región no en este caso también vamos a compartir información de todo lo necesario del nuevo personaje pues tenemos más detalles aquí el nombre del personaje puede cambiar porque siempre es así y tenemos pues la descripción no manifiestan que es un compositor y también un bailarín de break dance bueno algo referente no manifiestan que es una habilidad pasiva también nos indican que la velocidad de movimiento aumenta un 35 por ciento al nivel 1 y la precisión también aumenta al 35 por ciento al disparar en movimiento pues una habilidad muy interesante para pues las personas que también ocupan el preciso caso será una próxima habilidad rota en este caso también te comparto ya más detalles para que tengas en cuenta el aspecto de los personajes pues me refiero al lugar no ha cambiado se mantiene y también te comparto pues citas aquí para que tengas en cuenta recuerda que esto es al nivel 1 35 por ciento y eso pues va a ir aumentando a nivel máximo un 70 por ciento recuerda que eso también puede cambiar cuando llegan a nuestra región porque no siempre pues las habilidades llegan tal cual siempre existe una pequeña modificación a la hora de implementarlo en el servidor público recuerda porque el servidor avanzado siempre pues se verifican algunos errores algunas cosas antes que pueda ser lanzado para todas las regiones en este caso pues tenemos la llegada de otro nuevo personaje y van aumentando no y las ranuras pues se mantienen los espacios me refiero pues veremos que garena también decide implementar en algún momento nuevamente pues otros espacios de habilidades o en las mascotas que estaría muy bueno dado también tenemos actualización en el apartado de configuración pues ha cambiado bastante realmente la estética que le han implementado pues tienes aquí detalles para que tengas en cuenta la verdad pues es algo raro a mí en lo personal pues me gusta cómo se ve actualmente pues en la parte de configuración pero garena ha decidido modificar este apartado tenemos pues obviamente tener en cuenta esto va a cambiar de todo este apartado sí también hemos agregado pues un nuevo botón tienes aquí detalles y estaré compartiendo más curiosidades cosillas que realmente pues van a ser parte de esta próxima actualización también en el apartado de mascotas pues todo esto se mantiene el patito pues aparece siempre y cuando lo tengas ahí en este caso recuerda que esa habilidad del patito aumenta pues el porcentaje obviamente cuando estés agachado vas a ir más rápido no una habilidad que puede servir en algunos casos como ya he mencionado pero pues en la tan todavía tenemos que esperar porque pues recuerda que tenemos la mascota del alien o bueno la mascotita que tú ya sabes en este caso todavía no ha llegado a nuestra región ya tenemos una nueva mascota así que garena tiene que ponerse al tanto de las mascotas cada vez que llegue algo nuevo también a nivel global también tenemos un cambio en el apartado de colección pero pues los emotes como que han quedado así nada más no se puede descargar hasta el momento cuando realice este vídeo simplemente pues no han agregado ninguno pero recuerda que la información interna se estaría compartiendo después pero también agregar tres de estos nuevos emotes que forman parte de esta próxima actualización uno de ellos pues forma parte del arma evolutiva recuerda que esté compartiendo algunas curiosidades de forma interna del juego pero en este caso es algo que estás viendo realmente del servidor avanzado para que tengas en cuenta otro lado también en el apartado de pistolas tenemos esta nueva arma para free fire pues la UCI y tienes aquí más detalles pues esto se va a descontrolar te dejo con este pequeño clic recuerda que en la descripción los créditos correspondientes ahora también tenemos la segunda arma que estaría siendo parte de esta próxima actualización claro si garena decide implementarlo no pero en este caso tienes aquí más detalles un arma pues que se pueden agregar diversos accesorios aditamentos y está muy rota y en otras noticias también en el apartado de entrenamiento recuerda que esta información es anticipada algo más rápido tanto relleno pues a lo que vamos no en este caso en el apartado de entrenamiento en la zona social ha sufrido un cambio claro que en este apartado realmente en las carreras todo por la colaboración como ya ha mencionado free fire con mclaren y en este caso tienes aquí más detalles no recuerda que todo esto forma parte de la temática de carreras nuevos trajes parte de eventos con la temática de los nuevos vehículos bueno las skins estarían siendo parte de esta próxima colaboración aquí pues es algo ya como videojuegos que garena implementa en el apartado de zona social y eso pues está cool ya estaré pues indicando también más adelante cuando ocupe el server avanzado porque en estos momentos cuando realice este vídeo pues todavía no me ha llegado el código de activación no dejes engañar cuando veas por diversos lugares código de activación del servidor o algo referente no el código de activación solamente es una vez y te aparece en el apartado cuando realizas la descarga del aplicativo siempre y cuando seas aceptado al servidor avanzado en este caso recuerda y estaremos compartiendo también más adelante algunas curiosidades que forman parte de forma interna del juego cositas que estarían llegando que están muy top trajes pues variedades incubadoras y próximas novedades que tienes que saber pero también pues tenemos esto nuevas modalidades lo cual ya estaremos averiguando de qué se trata compartiendo información anticipada y completa para que tengas en cuenta claro que podemos visualizar el aspecto de estas skins ok pues la verdad muy interesante podemos visualizar también las armas que estarían siendo parte de esta próxima actualización crees tú que esto acaso será el arma evolutiva una skin de la m60 la próxima en cuadra que se viene así que atento a todo esto recuerda activar la campanita para que te pierdas de nada también agregar por último pues esta nueva skin de esta granada estaremos probando más adelante nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau